Voy a vencer el desamor El nuevo éxito mundial de Televisa llega a Paraguay Confía en mí Todo acá es perfecto en placer mi amor Yo estaba decidida a pedirle el divorcio Cuatro mujeres con historias marcadas por el dolor y la traición Deben ahora vivir en un mismo lugar No le hagas caso a mi mamá, cuñada, ya la conoces Y aprender a enfrentar a sus problemas juntas No quiero ofenderlo, pero no voy a permitir que me hable así Yo te hablo como yo quiero porque estás en mi casa Vencer el desamor Imperdible estreno este lunes a las dos y media de la tarde por el SNT